¿Cuál ha sido una de las razones del enojo social en México? Que el gobierno sirva para unos pocos. Estamos en un país donde no es raro saber que hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de altos funcionarios públicos son los que obtienen más fácilmente una fuente de trabajo, bien remunerada, en el gobierno, un ejemplo de esa situación son los 500 jueces y magistrados del Poder Judicial que han puesto a familiares de todo tipo a ocupar puestos en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros. Esto fue revelado gracias a un estudio realizado en 31 estados y que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal, CJF, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, jueces y magistrados han llenado al Consejo de la Judicatura de sus familiares. Foto, animal político, resulta que el estudio, hecho por el consejero de la Judicatura Felipe Borrego Estrada, revela que las redes clientelares de los jueces y magistrados se extienden a 7148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. De acuerdo con Felipe Borrego, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial siendo que, de 1.031 plazas revisadas en 31 circuitos 501 tienen familiares, lo que representa el 48,6% del personal. Lo preocupante es que, según el reporte, al menos 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás, el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada y el ministro Luis María Aguilar en la Corte. Foto, Miguel Di Mayuga, ¿Por qué está pasando esto? Aunque parezca una broma, esto es legal, el artículo 97 de la Constitución faculta a jueces y magistrados para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Este artículo fue hecho para garantizar la autonomía de los jueces, sin embargo, sólo ha servido para el nombramiento discrecional de familia en diferentes puestos. Bueno, pero sólo ellos lo hacen verdad. También se documentó que no sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de su atribución. El estudio muestra que secretarios, actuarios, oficiales y administrativos tienen familiares dentro del gobierno e influyen directamente en la designación, sin que sea posible iniciarles proceso por algún tipo de responsabilidad. En otras palabras, no han roto las leyes. Hay jueces y magistrados que cuentan hasta con 17 familiares en puestos administrativos. Foto, Milenio, magistrados con media familia en plazas para que te des una idea del problema. Repasemos algunos de los casos más notorios. En Sonora un magistrado del circuito, que no se revela su nombre, integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos con cargos de actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado, otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes cada uno. En el caso del circuito 16, correspondiente a Guanajuato, 38 de 46 titulares tienen familiares, es decir, el 82,61%, en el circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tienen parientes trabajando con ellos. Solo de 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares pese a ser el estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos porcentajes de nepotismo judicial, pues hay un 70 por 100 en el caso de juzgadores y de 45% entre los funcionarios del vigésimo octavo circuito, hay quien piensa que la justicia es para unos pocos e impartida por otros tantos. Foto, enfoque 7, los jueces también suelen dar trabajo a sus parejas y eso se pudo ver en la nómina, entre los 31 circuitos analizados, se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o ex esposa trabajando en. El Poder Judicial, destaja el circuito sexto del Puebla, en donde se ha dado trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados, el décimo sexto de Guanajuato con 10 casos y el décimo octavo de Morelos con 9, podría interesarte. Corrupción o mala construcción, ¿por qué se cayó plaza RTZ? Corrupción y robo de combustibles serán delitos graves, AMLO gastan 12,7 millones de pesos en café y papelería, derroches del Congreso Vicente Rendón, coeditor de política periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.